Santo que es milagroso, que a veces le con sus dedocos, que nunca lo dejo en serio. Saludas a ver, aquí estaré, viviéndote, que yo también viva con amor y fe. Saludas a ver, aquí estaré, viviéndote, que yo también viva con amor y fe. Y con amor yo de nuevo, quizás ven mi reflejón, para cantar en el cielo, aquí soy mi Señor. Y con amor yo de nuevo, quizás ven mi reflejón, para cantar en el cielo, aquí soy mi Señor.